¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Protégeme Dios mío que me confundió en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es el nombre de mi heredad y mi amor. Mi suerte está en mi amor. ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Perteciré al Señor que me aconseja. Hasta la noche me estuve internamente. Tengo siempre tres heredas, Señor. Con la iglesia, tu abatidad. ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. ¡Oh Señor! 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 ¡Nos Cabezas de Palabó,